¡Pero qué lindo día para sobrevivir 100 días en Minecraft Hardcore! ¡Eh! ¡Pero que el mundo solo tiene un bloque! ¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! ¡Soy Minecraft aquí! En el día de hoy os resumiré cómo sobreviví 100 días en Minecraft Hardcore sobre un bloque. ¡Pasando de esto a esto! ¡Uh! Al principio estaba algo perdido y no sabía qué hacer para empezar. Y bueno, de hecho, como no había nada alrededor más que un bloque debajo de mis pies, decidí picarlo para cometer la suicidación. Todo ha cambiado desde el día que entraste... Y para mi sorpresa, el bloque se regeneraba. Así que seguí picando con algo más de tranquilidad. Así fue como conseguí mis primeros bloques de madera. Y junto a ellos, un cofre del tesoro que tenía un arbustillo y unas semillas que me ayudarían a sobrevivir este crudo invierno. Bueno, después de estar picando un rato el bloque, conseguí más materiales. ¡Y apareció Esparta! Ah, no. Era un cerdo normal. Bueno, es que es casi lo mismo. Esparta es cerdo, aparta, apesta... Esto me hizo darme cuenta de que no cabíamos los dos en este mundo. Así que decidí hacerlo más inteligente. ¿Comerme al cerdo? ¡No! ¡Agrandar la isla! Y esto lo hice utilizando losas de madera. Porque además de que son más baratas, en ellas no pueden spawnear los enemigos. Y entonces fue cuando pasó algo inesperado. Resulta que apareció un bloque de grava y claro, como no había nada debajo, se cayó por la gravedad. Por suerte, lo siguiente que me dieron fue un cubo de agua. Así que decidí usar este agua para poder bajar debajo de mi mundo y poner un soporte debajo del bloque que estoy siempre picando. Y así no perder ningún recurso. Y funcionó. Los bloques ya no se me caían. Justo después de eso, apareció un cofre que tenía corazones. Cuando lo piqué, el cofre se convirtió en uno de bedrock. Y allí fue cuando noté que estaba cambiando de fase. Esta era la nueva era de las planicies. Y en ella me aparecían sobre todo bloques de arcilla, tierra, madera, pod sol y otros bloques útiles. Ah, y otro cerdo. Así que era el momento de construir un corral para aislar a la pareja porcina y sus futuros desechos. Así que con ayuda de un barco, moví a los cerdos a la nueva zona. Y también quería tener mi propia zona verde. Así que planté unos cuantos árboles para tener madera. Y me quedé unos cuantos segundos a ver este bello amanecer de Minecraft. Luego seguí picando como perro hasta que mis manos parecían callos y aparecieron muchos animales. Los cuales llevé también a la zona de los cerdos. Y así conseguí ovejas, ovejos, cerdos, cerdas, pollos y... Y pollos, solo pollos. Y justo en ese momento me apareció un cofre lleno de semillas. Y como todos mis pollos eran machos de pecho plumado, pues decidí hacer un pequeño huerto para tener trigo y otras cosechas. ¡Ja! Y los árboles habían crecido, así que los talé para volver a plantarlos. Porque así soy. No, es para conseguir madera y más arbustos. Pero esto era muy peligroso. Así que rodeé de madera cada árbol para no caerme al vacío. Como me sobraron arbustos, añadí dos zonas más donde crecer árboles. Y mientras tanto me puse a dejar un bloque. Y para cuando quise darme cuenta, había aparecido un nuevo bloque de Berrok. Lo que significaba que volvíamos a cambiar de fase. Y así llegamos a la era de las cuevas. ¡Chan, chan, chan! En esta nueva era, por fin nos dieron piedra. ¡Alabado sea el señor Willyrex! Y con esta piedra lo peor que me hice fue un pico para picar más rápido el bloque madre. En esto, que me apareció una champivaca. Y aunque me daba algo de bronca que tenga el champiñón más grande que yo, decidí quedármela porque me proveía de comida infinita. Así que le construí una zona sólo para ella, para que estuviese protegida. Y después apareció otra champivaca. Así que pasé a tener el tercer champiñón más grande de la isla. Estaba claro, es que hambre no iba a pasar. A la noche siguiente, mientras picaba el bloque madre, me aparecieron unos zombies que casi me tiran de la isla. Pero como pro del Minecraft que soy, corrí a la zona de las champivacas y puse un bloque para evitar que me matasen. Y tras eliminar a los zombies y una épica batalla de champiñones y mordiscos, seguí picando el bloque. Pero como el karma me odia, volvieron a aparecer los zombies. Y esta vez casi me mataron. Pero volví a aplicar la táctica del champibunker. La moraleja de esta historia fue que si no quieres tener un problemón, usa siempre protección. Así que decidí colocar unas slabs alrededor del bloque madre. De esta forma, si volvían a aparecer monstruos, quedarían encerrados. O eso fue lo que pensé, porque desapareció una araña trepadora. Hola, pita. Maldito Spider-Man. Pero bueno, la técnica tampoco era tan mala, porque luego apareció un creeper y ahí sí funcionó. Si el creeper hubiese explotado, se habría llevado conmigo un medio mundo. Y ya que hablamos de mundo, era hora de hacerlo un poquito más bonito y darle vida. Así que coloqué slabs de abedul para que hicieran contraste y también agrandé un poquito la zona de los árboles. Y después de eso me merecía un descanso. Así que con el hierro que tenía hice unas tijeras para esquilar a las ovejas y hacer una cama para mimir. Buenas noches. En la mañana del día 4. Sí chicos, día 4. Esto va a ser eterno. Déjame dormir 5 minutos más, mamá. No me despiertes. ¡Aunque dan 96 días de sufrimiento! Bueno, aún así tocaba despertarse bien tempranito para ponerse a picar el bloque endemoniado. Y mira por dónde apareció el cofre de los corazones. Así que pasamos a la Verroc y ya sabíamos lo que tocaba. Cambio de fase. Ahora estábamos en la fase de la tundra helada. Esta vez los bloques estaban compuestos por nieve, madera oscura, hielo, piedra y algún que otro carbón. Mientras picaba el bloque de la nueva fase me apareció un lobo al cual traté de domesticar. Pero no tenía huesos. Así que no pude hacerlo. Maldito ingrato. Esto me recuerda a algo. Yo solo quiero darte un hueso. Vaya pinche perro egoísta y ámame. Ámame. Pero nada. El pinche perro solo se quedó mirándome como trabajaba, como si fuera su esclavo. Hasta que aparecieron un montón de esqueletos y me volví loco por sus huesos. Y el lobo se volvió loco por sus huesos. Los dos les volvimos locos por sus huesos. Entonces con sus huesos pude domesticarlo y fue entonces cuando supe que este lobo sería mi fiel compañero, Willy Lobo. Y a partir de este día nunca estaría solo. En fin. Era hora de volver al trabajo y necesitaba hartas cantidades de madera. Así que puse en práctica el arbotruco. Una legendaria técnica de los indios apaches que consistía en poner cuatro arbustos juntitos para así obligarlos a crecer grandes y fuertotes. Así que talé mi árbol y me fui a mimir. Entre los días 5 y 7 seguí picando y picando el bloque madre como un cazurro. Hasta que me apareció un bloque de oro. Y entonces me dije a mí mismo, pero estoy tonto. Así que me crafté mi primer pico de hierro con el cual pude picar el bloque de oro y picar más rápido de ahí en adelante. Y entonces me apareció un zorrito blanco al cual atrapé con un barquito. Y al poco tiempo apareció otro zorrito. Y salió corriendo y mató más gallinas, se dijo. Y de verdad que lo siento chicos, pero yo no podía dejar pasar por alto esa alejía. Ese era mi mundo, yo era su dios creador. Solo yo podía crear vida o destruir pollos. Así que tuve que enviar a ese zorrito a las llamas del infierno. Lo bueno es que entendí que no podía tener los animales en esas condiciones. Porque uno nunca sabía lo que se iba a encontrar al día siguiente. Si tenías buena suerte, el pollo se reproducía con la vaca y podías tener una champicoya. Pero si tenías mala, igual el cerdo se comía la oveja. Así que decidí hacer unos buenos y bonitos establos utilizando el establo truco. Aprendido por los monjes budistas de las montañas del este. Después simplemente separe a los animales para que cada uno conviviese con los de su misma especie. Ahora mi mundo era el crack de Noé. O el arca de Mike. Como prefieras llamarlo. No tiene copyright. ¿Quieres entrar? Te construyo una cuadra con mi escuadro truco. Y criamos champimpollos. Y por fin después de organizar a mis animales, me pude ir a dormir tranquilamente sabiendo que estaría a salvo. Entre el día 8 y 10... Bueno, esto mejor nos lo saltamos. O bueno, breve resumen. Fue época de apareamiento. La isla estaba en celo. En fin, después de reproducir a los animales, seguí picando el bloque y me apareció un oso polar gigante. Lo llevé hasta el establo empujándolo. Porque no entraba en el barco el desgraciado. Después de dejarlo junto a las vacas, moví la zona de plantación. Porque ya empezaba a estorbar. Y luego puse una barrera para evitar caerme a lo pendejo si algo me empujaba. Y así pasó la noche. Al día siguiente cambiamos de era a... ¡El océano! Donde sobre todo me aparecían bloques de arena. Al picar me aparecieron unas tortugas. Así que decidí hacer un estanque para ellas. Ya que no se puede hacer sopa de tortuga en Minecraft. Así que disfrutar del timelapse. El día 12, ya terminando el estanque, una de las tortugas decidió suicidarse lanzándose al vacío. F en los comentarios chicos, hemos hecho un estanque para nada. Continué picando el bloque madre y también me aparecieron unos ahogados que al matarlos me dejaron un tridente. Y después también me apareció un pez, el cual salvé con mi cubito de agua y lo puse en el estanque para que pudiera vivir. Borrar la F chicos, al final el estanque ha servido. ¡Oh no chicos! Volver a poner la F, pero por mí. Porque seguí picando y me aparecieron los monstruos de los templos marinos que me atacaban con sus rasos gays. No, esos sean los míos. Bueno, pero la cosa es que sus rayos eran muy fuertes y poderosos. Así que estuve evitándolos como pude y tratando de matarlos. Y es ahí cuando me di cuenta de que lo que necesitaba era protección. Así que me hice una armadura de hierro para evitar que me mataran y así poder vencerlos. Luego me puse a colocar unas cuantas losas en la zona de los árboles para decorar y también evitar caerme. ¡Tile Lapse! Seguí expandiendo los establos para separar a los animales, seguí picando el bloque madre, me apareció otro boss de los templos marinos y me puso fatiga minera y casi me tumba de la isla. Vamos, lo normal, mi día a día. Y lo peor de todo es que encima se puso el estanque con la tortuga a vivir ahí, es muy fresco. Así que tomé mi arco y mis flechas y lo maté desde lejos. A ver quién se la mete aquí en clavada. Me quité la fatiga con un vasito de leche y seguí picando el bloque madre. Y calculo que estábamos por ahí por el día 13 cuando escuché un ruido muy fuerte y empezaron a aparecer mobs muy peligrosos. Tuve que retroceder a la zona de los árboles para evitar que me mataran y poder afrontarlos uno a uno. Lo bueno es que me dieron otro tridente. Y bueno, reparé la trampa de los monstruos porque se había roto en esa oleada y conseguí un cofre con un huevo de tortugas. Digo, con un huevo de tortuga. Y lo puse al estanque. Porque no se puede hacer tortilla en Minecraft. Esperando que creciera algún día. Después de eso empezó un nuevo cambio de era. La era de las dungeons de la jungla. Aparecieron loros de colores. Los intenté domesticar pero no tenía suficientes semillas, pinches puercos, dragones. Y empezó a llover. Así que dije, pues ala, a mimir. El día 14 seguí picando el bloque y me aparecieron muchísimos monstruos que hacían mucho daño. Pero por otro lado también me apareció un ocelote que lo guardé en el corral y un bloque de césped. ¿Qué diréis? Vaya tontería. Pues vaya tontería no. Se lo puse a las ovejas y esas cuando se lo comen les crece el pelo y así consigo lana. Si un día me quedo calvo ya sé que tengo que hacer. Y también me apareció otro cenote que lo puse con el otro. A ver si criar. Y ya para terminar el zoo me apareció un panda el cual guardé por supuesto en un corralito. Chicos, hay que cuidar a los animales en peligro de extinción. Y más si son tontos como el panda. El día 15 y 16 no hubo muchas novedades. Lo más destacable es que me aparecieron unos caballitos y tuve que ampliar el establo para guardarlos. Joder macho, si es que estoy todo el día ampliando el corral. Tras una siestecita, el día 17 mientras me encontraba, sí, picando el maldito bloque madre, volví a escuchar ese ruido fuerte y se avecinó otra oleada de monstruos super hostiles. Cada vez eran más complicados de vencer. Reparé la trampa para monstruos que se rompía con cada oleada y piqué el bloque madre. Hasta que llegamos a la nueva era de el desierto rojo. En el cual me aparecían bloques iguales a los de un desierto normal, pero en rojo. Por eso es el desierto rojo. Si no, no sería el desierto rojo, sería el desierto púrpura. Seguí picando, me salió una llama, la puse en el corral. Seguí picando, me salió un zorro. ¡Uh! Por cierto, no lo he dicho, pero ahí está mi primer diamantito. Lo puse en el corral, seguí picando y ahora sí, me salió un cactus que no tenía, así que pues lo planté. Seguí picando, estaba hasta la madre, era el día 18 ya y me apareció el primer aldeano. El cual pues lo coloqué en el corral, es otro animal más, ¿no? Mejor eso, a que se suicide, chicos. A la espera de que apareciera otro aldeano para poder reproducirlos. Y sí, luego en vez de un aldeano me apareció un mob, que se suponía que era hostil. Pero no me atacaba, así que me lo quedé de amigo. Lo puse con el zorro, se llama Francisco Games. Al día siguiente me apareció un Wondering Trader, así que lo puse junto al aldeano, porque por la nariz parecían ser parientes argentinos, no, re lindos. Y después me apareció mi burrito sabanero, y lo ven, y lo ven con los caballos, queda bien. También parecían ser parientes argentinos. Y nada, me fui a dormir. Y bueno, la cosa es que me estuvieron saliendo muchos animalitos, como un zorrito, y argentinos. Del día 19 al 24, estuve esquilando a mis ovejas, porque necesitaba muchísima lana para mis proyectos. Y entre esos días me apareció una oleada de mobs hostiles, que maté sin problema gracias a mis trampas. Y nada, después de reparar las trampas, seguí picando el bloque, madre. Y fue justo ahí cuando apareció nuestro segundo aldeano. Eh, pará, pero si ni siquiera tengo esmeralda. Ah, es el trader narizón. A ver, tira facha. Nada, lo que os dije, re lindo. Así que lo resguardé en el gueto argentino. El día 25 fue el amanecer de la gran ciudad. Me puse a construir una granja de aldeanos. Os dejo aquí el timelapse. Y después aproveché la noche para trolear a los aldeanos. Les puse las camas dentro de la granja. Y ellos solitos fueron subiendo a las escaleras. Y se metieron dentro. Fue bastante fácil engañarlos para convertirlos en mis esclavos de por vida. ¿Quién es el dueño ahora, eh? Chupaos esa, humanos. Entre el día 26 y 29 estuve picando muchísima madera para hacerla a palos. Y tradearla con mis nuevos esclavos. Digo aldeanos. Y también les di de comer para que se reprodujesen. Pero por alguna razón no salía ningún bebé. A lo mejor es que eran todos machos o hembras. Pero no. Al final resultaron ser las trampillas. Que tendrían protección contra proyectiles 5 o algo así. Porque las quité. Y ahí ya sí logré empezar a criar mi ejército de esclavos. Y para acomodarlo, el día 30 empecé la construcción. De nuevo Buenos Aires. Lo pillas porque está en los aires. Y es nuevo. Y además tiene argentinos. En fin. Una gran ciudad en la cual tradear con mis aldeanos. Al mismo tiempo que se ven refacheritos y están protegidos. Para cumplir con las leyes laborales les puse a todos un cubículo independiente con una cama. Para que luego se quejen de que están incómodos. Y poco a poco los fui llevando a cada uno a su nuevo hogar con un barquito. El día 31 comenzó mi nuevo imperio. Estafé un aldeano para que me intercambiara esmeraldas por palos. Y el pobre debía ser tonto. Porque se ponía contento y me hacía rebaja encima. En fin. Esos días me la pasé picando mucha madera para convertirla en palos. Estafar aldeanos. Y seguir tradeando. El tiempo fue pasando y pasando. Pero nunca olvidaré aquella mañana del 34. En la cual hice negocios por primera vez con un granjero. Que me daba par a cambio de esmeralda. Y con esto podía reproducir a mis aldeanos de forma infinita. Mi imperio perruno comenzaba a alzarse. Esta era la señal. Era el momento de ir a por el... ¡Diamantito! ¡Guau, guau, guau, guau! Y esto lo hice con aldeanos, como no. Estafándolos, como siempre. Por un lado tenía al aldeano de las armas. Que bueno, tras gastar un poquito de hierro y hacer un poquito de inútil. Conseguí que me diera la pala y el pico de diamante. Y por otro lado, el día 36 conseguí con muchísima piedra hacer altos hornos. O como se llamen. Que no sé cómo se llaman. La cosa es que son los que me dan las armaduras. Y después de traerles unas armaduras inútiles de hierro. Pues conseguí piezas de diamante. Y el día 37 no fue para menos. Conseguí mi full diamante. Y después de estar picando un poco el bloque madre. Cambiamos de fase a la era del nether. Y bueno, todos sabemos cuáles son los bloques que hay en el nether, ¿no? Así que me voy a ahorrar el contarlo. Y lo que se diré es que después de picar y picar. Apareció el bloque deseado. La netherite. Un poco más. Y podría hacerme partes de armadura de netherite. Y estar re chitardo. Y en un momento de esos aparecieron unos ghasts. Pero por suerte tenía un arco en el inventario. Así que los maté sin ningún problema. Y evité que nuevo Buenos Aires fuera consumido por las llamas. Llamas de fuego, ¿eh? No de las que escupen. Más tarde, el día 38. Cociné mis primeros lingotes de netherite. Con los cuales hice la poderosísima pechera de netherite. Ay, F por el diamante, chicos. Al rato andaba picando el bloque cuando me apareció un cubo de lava. Ahí casi me vuelvo loco. Porque ya podía hacer mi sueño en realidad. Era hora de construir un castillo desde el cual gobernar nuevo Buenos Aires. Así que comencé con los preparativos. Como iba a necesitar muchísima piedra, hice una zona solo para la granja de piedra. La cual bordé para no caerme porque soy muy torpe. Después me fui a mimir y ya con más energías anduve los siguientes tres días picando como un poseso sin vida social. Tengo que confesar que como era automático me fui a FK y por poco pierdo toda la isla. Porque cuando volví se estaba encendiando todo. Pero gracias a mi gran prerrosidad minecraftiana pude hacer la proeza de caer en el agua en el último momento. Cuando me estaba cayendo al vacío en una muerte sin remedio. Así que me salvé. Pero nuevo Buenos Aires no tuvo la misma suerte. Se había convertido en un infierno imposible de apagar. Por más que intenté tirar agua y hacer de todo. Y al final me dolió muchísimo pero tuve que dividir la isla. F por Buenos Aires del Sur. Larga vida a nuevo Buenos Aires del Norte. Bueno y ya con la mayor parte de mi isla resguardada. Pues solo tuve que apagar los pocos focos de fuego que quedaban. Y ponerme a restaurar todo lo que se había quemado. Eso sí, para que veáis que aprendedme mis errores. La zona de la granja de piedra esta vez la arreglé con losas de piedra. Para evitar que vuelva a haber nuevos incendios. Todo esto me hizo perder por completo el día 42. Pero no pasa nada. Mereció la pena. Porque después pasé a FK los días 43, 44, 45, 46, 47. Y bueno, por si te lo preguntas necesitaba tantísima piedra porque tenía muchos proyectos. Y el primero de todos era asfaltar nuevo Buenos Aires del Norte. Porque en plena era del Nether era muy probable que todo se volviese a quemar en cualquier momento. Y bueno, había que reemplazar la madera por piedra. Y bueno, por supuesto, si quiero hacer mi palacio, mi castillo, iba a necesitar mucha piedra. Ya con la isla hecha de piedra, tomé la difícil decisión de construir el portal al Nether. Tenía bastante miedo porque claro, un Nether de un solo bloque, aparte de aportarme poco, es que me disparaba un gas y valía pito. Pero para mi sorpresa, cuando atravesé ese portal, el Nether era completamente normal. Así que me hice unas botitas de oro para que no me hiciesen bullying los piglins. Y me puse a investigar. Encontré una bastión, me lancé en barco a ella, conseguí mucho loot. Encontré una fortaleza del Nether, maté blazes, maté withers. ¡Ah! Y esto me dio una idea. Que si quería invocar al wither, tendría que tener una espada con botín 3 para conseguir las cabezas rápido. Así que, era momento de ponernos técnicos. Ya en la isla, el día 50, me puse manos a la obra con todo lo que son tradeos y aldeanos. Me puse muy, pero que muy técnicos. Logré conseguir cosas muy útiles. Por ejemplo, un aldeano que me daba botellas de experiencia y enderpearls, que servirían para abrir el portal de Lend más adelante. También un aldeano que me daba protección 4 para tener una armadura definitiva. Así que, me desencanté y me puse full protección 4 con estos libros. Y ahora sí que sí, ya con mi espada de botín 3, me volví al Nether a cazar unos cuantos withers. Y en cuanto conseguí una cabeza, no sé por qué, pero tenía que hacer esto. ¡Ey, ey, ey! ¡Aquí el Ritz! ¡Rechazo! ¡En Minecraft! ¡Y hoy estamos! Pues en el día 50. ¿Cómo? ¿No has entendido la referencia? ¡FUERA DEL VÍDEO YA! Después de sentirme como un dios, digo, como el Ritz, conseguí las dos cabezas que me faltaban. Y ya podría invocar al Wither Boss. Pero eso sería para el final épico que estaba preparando para el día 100. Y sí, lo sé, lo sé, estaréis diciendo, ¿pero qué hablas del día 100 si todavía vas por el día 50? ¡Ya! Pero es que prácticamente me había pasado ya el juego. Lo siento, es que soy así rápido, no puedo evitarlo. Es la prosidad que corre por mis venas. De hecho, por este motivo es que me dejó mi novia. Bueno, la cosa es que los 50 días que me quedaban, más que dedicarlos a progreso del juego, los dediqué a construir un pillazo castillaco que vais a flipar. Estuve primero 10 días consiguiendo madera, piedra y otros materiales. Y después estuve desde el día 63 hasta el 95... Oye, no hagáis la rima que os conozco. Hasta el día 95 construyendo la fortaleza desde la cual gobernaría Nuevo Buenos Aires del Norte como el pedazo de rey perruno que soy. Así que chicos, aquí os va el pedazo de timelapse de todo el proceso. ¡Inserte música de TheFatRat Jackpot! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el día 95 di por concluida la construcción de mi castillo. La verdad es que estoy súper contento con cómo me quedó. Y bueno, pues ya solo me quedaba terminar con esto. Así que me puse a picar el bloque madre durante un par de días y pasamos a la edad de Lent. Donde me apareció el portal de Lent. Sí chicos, día 98 tenemos el portal, estamos a punto de terminar y no me atreví a cagarla y morir por culpa del Wither. Así que en vez de invocarlo en mi isla o en Lent, decidí volver al Nether y invocarlo bugueado en un hueco el alberro que arriba del todo, donde el Wither ni siquiera pudo golpearme. Me lo cargué sin ningún problema, conseguí la estrella y volví victoriosa a mi isla. Y ahora sí que sí, día 99, activamos el portal y saltamos a Lent para librar la batalla contra el dragón. Tras destruir los cristales de las torres y dar muerte al dragón, técnicamente podía pasarme Minecraft, pero me quedaba algo importante por hacer antes de llegar al día 100 y era conseguir unas elitras. Así que tiré una Enderpearl a uno de los nuevos portales y me fui rápidamente a buscar una en City. Y cuando ya pensaba que no me daría tiempo, encontré una con barco. Así que lancé la Enderpearl, conseguí las elitras y rápidamente regresé al portal para estar de vuelta en mi isla el día 100. Y sí chicos, así fue como pasamos de un solo bloque a esta preciosidad a la que yo llamo con gusto Nuevo Buenos Aires del Norte. Dale like y suscríbete para más vídeos como este. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!